El ecuadrón suicida se renueva de manera épica y graciosa, con dosis de humor para todos. Continuemos. Una de las escenas que más me gusta es el derroche de habilidades entre Bloodsport y el cabeza de baño Peacemaker, que nos dejan este gran final. Yo cuando llegué, no había nada. ¿Esa rata me está saludando? Claro que sí, es ratatú y la casa no la conoces. También cocina. ¿Vamos a usar un disfraz? ¿Uy? Habla francés. ¿Y qué clase de disfraz? Bigote falso. Sí, un bigote falso no será suficiente. Te juro que cualquiera te va a reconocer. El peor bigote falso que haya visto. Si nos engañaras, te mataríamos. Un tiburón con bigote, caminando, acechándonos así. ¡Mierda! Oye, niña. ¿Y la rata qué? Una de las escenas de las que más, pero más me enloquece, es la de John Cena, bailando. Cuando te dicen que busques una chica que se parezca a tu mamá. No puedo dejar de sentir pena por Polka. ¿Quiere una docena de roedores metidos en el culo o qué? Mi respuesta tal vez te sorprenda. ¿Qué? ¿Pondrás en riesgo toda la misión por una demente vestida de bufona de la corte? ¿Lo dice quien tiene una tapa de inodoro en la cabeza? ¿No dejas atrás? No es de inodoro, es un símbolo de libertad. Tu ropa no combina, te mueres. No. Si toses sin taparte la boca. Carly, es que sí entendí la referencia. Amo la lluvia. Son angelitos viniéndose por todos lados. I can't sleep, I hope I stay awake Cause I've been running, running, running all day I can't sleep, I can't sleep